La mañana traba las llaves, se me perdió hasta el reloj No encontraba mi camisa favorita, no hallaba mi teléfono Finalmente llegué al trabajo, ahora no estaba ahí No encontraba mi pluma ni mi tijera, nunca me pasan Últimamente tengo que confesar Que poco a poco a mí las cosas se me empiezan a olvidar Más tarde llegué a mi calle, entré a una casa y me equivoqué Dice, pero no es mío ni esa mujer, perdí la mente Tal vez Más tarde llegué a mi calle, entré a una casa y me equivoqué Más tarde llegué a mi calle, entré a una casa y me equivoqué Últimamente tengo que confesar Que poco a poco a mí las cosas se me empiezan a olvidar Más tarde llegué a mi calle, entré a una casa y me equivoqué Ese perro no es mío ni esa mujer, perdí la mente Tal vez A mí se me pierde todo ¿Qué es lo que me pasa a mí? Alguna vez Yo pienso que el mundo está bien ubicado y fui yo que me perdí A mí se me pierde todo ¿Qué es lo que me pasa a mí? No creo que es la edad Porque te digo Esto me pasa desde jovencito A mí se me pierde todo ¿Qué es lo que me pasa a mí? Se me pierde, se me pierde, se me pierde todo Ay, caray, ¿qué será de mí? A mí se me pierde todo ¿Qué es lo que me pasa a mí? Pero qué pena buscar y no poder encontrar las cosas Que yo quiero hallar A mí se me pierde todo ¿Qué es lo que me pasa a mí? No me lo des Que yo lo pierdo Y no lo vas a encontrar Algunas veces el perdido para echar pa'lante Tiene que tomar Grandes pasos ¡Sí!